Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Fuermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby